Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y hoy vamos a hacer un review de la serie Matebook de Huawei. Un notebook con cuerpo y alma que lo hace bastante único. Antes de comenzar les cuento que Huawei Chile me ha enviado a este computador para hacer este video y la verdad es que estoy completamente agradecido, no pensé llegar a este nivel. Me emociona, me emociona en parte saber que Huawei también confía en mí para poder hacer el respectivo review. Así que vamos al video. Probablemente pensabas que Huawei solamente fabrica teléfonos, pero no. Huawei tiene un ecosistema gigante y esto es en cuanto a notebooks, lo que es Matebook Series. Y también tenemos el Matebook X Pro que es una versión un poquito más potente con unas características un poquito más elevadas. Pero este es el modelo para el consumidor, digamos, estándar. El Matebook Series. Este es el Matebook 2020, por supuesto, con una pantalla de 13 pulgadas, por eso dice Matebook 13. Y viene con un Core i5 de décima generación. Acompañado con 8 GB de RAM y un increíble disco sólido de 512 GB. Bueno, la caja del producto es bastante simple, sin rodeos, sin especificaciones, sino que es solamente una caja blanca. Aparte de la pluma V, las bolsas, los manuales, etc. Les quiero mostrar, por favor, este cargador. Este es el cargador del equipo y como pueden ver tiene un diseño bastante compacto, bastante bien logrado y es de 65 watts. Y lo bueno es que viene completamente separado al cable y podemos utilizar este cable que viene incluido, por supuesto, para cargar la laptop, pero también para cargar, por ejemplo, un teléfono compatible con este tipo de carga. Y también se nos incluye este increíble adaptador para poder, por ejemplo, utilizar una pantalla externa o un dispositivo USB que nosotros queramos. Y todo dentro del mismo paquete y digamos que estos adaptadores no son muy económicos, así que un acierto por parte de Huawei en ese aspecto. Pero vamos a lo que nos importa, que es esta preciosura de hardware que tengo aquí en mis manos. Y la verdad es que es bastante, bastante sólida esta construcción. La verdad la encuentro, pero increíble. Es una construcción completamente en aluminio. En este momento la estoy intentando doblar para que vean lo rígido que es la construcción de este notebook, que está muy, muy, muy bien hecho. Y acá en mi segunda cámara pueden ver más o menos este Space Gray, que es el color de este modelo de Huawei del Matebook Series. Y tenemos el logo impreso de Huawei, por supuesto, en la parte de arriba, pero la verdad es que se ve bien, se ve bien, no molesta, para nada, absolutamente. Por la parte de abajo tenemos esta cubierta completamente de aluminio, de verdad que es muy bien construido. Y luego tenemos lo que son estas cuatro patitas en las esquinas para poder dar rigidez al equipo si estamos trabajando y que no se mueva. Y también tenemos los parlantes ubicados en las esquinas, como pueden ver aquí estos orificios perforados son los parlantes ubicados en la parte de abajo. Y el sonido sí, se pierde un poquito, pero no perdemos nada de calidad, ni tampoco perdemos potencia. Vamos a levantar la tapa, pero ojo que no se puede levantar solamente con una mano, tenemos que usar las dos manos sí o sí. Eso se podría haber trabajado un poquito mejor, pero es un detalle, es un detalle, así que no hay problema. Este es el diseño del equipo y la verdad es que luce increíble. Y lo más importante, o lo primero que me fijé en él, fue este layout de teclado que es realmente increíble, realmente cómodo. Y también el trackpad que es bastante generoso, y eso se agradece un montón. Porque es lo que más utilizamos en el notebook, por supuesto, lo que es el teclado. Y lo otro que no sé si se fijaron bien, este formato de pantalla es de 3 medios. No es el 16 novenos que vemos común y corriente con una resolución Full HD, porque aquí tenemos una resolución 2K. Aquí me refiero con ello, 2160 x 1440 píxeles, en un formato bastante, bastante bueno, porque para trabajar con documentos, en 16 novenos se ve todo achatado y no podemos ver, por ejemplo, el alto de un documento. Y en este formato, que es un poquito más cuadrado, 3 medios como les comentaba, podemos visualizar documentos de una manera más fácil. Y también, ojo, que tenemos unos bordes muy bien logrados, con un aspecto de cuerpo pantalla de un 88%. Pero la calidad de la pantalla no solamente se mide en resolución, sino que también en los colores, y los colores son bastante vívidos, con sRGB al 100%. Y también un brillo de 300 nits que luce bien, luce bien también en el día, que es importante. Y aparte de todo lo que les comenté, también tenemos una protección para nuestros ojos, es decir que tenemos un brillo adaptativo, que es, por ejemplo, si estamos trabajando con mucha luz o con poca luz, el brillo se va a adecuar a nuestro ambiente, a nuestra iluminación que tengamos específicamente en ese lugar, en ese momento. Así que esta pantalla está muy bien para trabajar, para el día a día, y por qué no, también para jugar. Pero además de buena construcción y buen diseño, ello tiene que venir acompañado de buen peso y buenas dimensiones, ¿cierto? Y el Matebook de este año cuenta con 28 centímetros de ancho, 21 centímetros de alto o profundidad, y unos increíbles 1,5 centímetros de alto. Y escúchame bien, un peso de 1,3 kilos que está bastante bien logrado, considerando la calidad de la construcción y también las dimensiones del equipo como tal. Pero hablemos de lo más importante de un computador, que es el procesador, y este modelo en particular viene con lo último de Intel, o dentro de lo último, es el Core i5-10210U, que es un procesador con 4 núcleos y 8 hilos, que puede llegar hasta los 4.2 GHz, es bastante, bastante bueno, con una frecuencia base de 1.6. El procesador tiene que venir acompañado con una buena porción de RAM, y tenemos 8 GB específicamente, 2133 MHz en cuanto a frecuencia. Podría haber sido un poquito mayor, pero los Ultrabook generalmente trabajan con estas frecuencias un poquito más bajas. Les aseguro que el inicio de Windows y los programas en sí está completamente asegurado en cuanto a fluidez y rendimiento, ya que el equipo cuenta con un SSD M.2 NVMe de 512 GB. Eso es bastante positivo, porque generalmente un equipo en esta línea cuenta con 256 GB, y acá tenemos 512 GB de almacenamiento, para que podamos almacenar los recursos que nosotros queramos. Esta configuración de hardware es completamente armónica, de verdad, funciona increíble el equipo, es bastante fluido gracias a la CPU, gracias a la RAM, gracias al SSD, podemos trabajar con él perfectamente en el día a día, con varias ventanas, con varios programas pesados, por ejemplo de edición de video, de edición de imágenes, etc. Y también, ojo, que podemos jugar con él, si bien el equipo no viene con una tarjeta de video dedicada, viene con una tarjeta de video integrada, que es la Intel UHD, clásica de los equipos de, digamos, de Intel. Y para que se saquen ese estigma que con los Ultrabooks no se puede jugar, que con tarjeta integrada tampoco se puede jugar, sí se pueden jugar cosas livianas, lo acepto, e incluso probé algunas partidas, por ejemplo, de Fortnite, porque no, Fortnite es lo que está de moda, y si bien no tiene un rendimiento tan, tan, tan genial, se puede jugar. Y también probé otro juego llamado Rocket League, que también es demandante en gráficos, y ahí funcionó mucho mejor, con 30 cuadros estables, a una resolución prácticamente 2K, así que, como les digo, pueden jugar con él, no pueden jugar de todo, pero igual se puede jugar con este equipo de Huawei. La única pega es que la batería se va a ir bastante rápido, así que si van a jugar, idealmente sea con el cargador enchufado, y también que los ventiladores van a hacer bastante ruido, y no lo niego, son ruidosos, pero es un pequeño detalle del equipo, o sea, es un Ultrabook, así que está con una carga bastante poderosa, ¿se entiende? Es un detalle prácticamente de todos los Ultrabooks, pero este equipo es bastante silencioso, solamente que si tenemos cargas pesadas, van a empezar a activarse estos ventiladores que son ruidosos. La temperatura va a empezar a aumentar, y se va a notar en la parte de arriba del teclado, pero eso no afecta en la experiencia de escritura, o si estás trabajando con el equipo. Algo que me sorprende gratamente, y nunca he tenido un equipo Huawei, es que viene con un software preinstalado llamado PC Manager, donde podemos ver ahí estadísticas del equipo, también si tenemos alguno que otro virus, podemos manejar directamente los drivers, las actualizaciones, perdón, directamente desde aquí, y funciona increíble, es un software que funciona, o sea, funciona. Y además de ello, también tenemos el Huawei Chair, que es esta posibilidad de poder compactir directamente, vía Wi-Fi, cualquier archivo que nosotros tengamos, desde nuestro teléfono Huawei, directamente al equipo. Por supuesto, compatible con ciertos modelos, pero es una tecnología bastante bien hecha, bastante bien implementada, y todo se hace a través de este software, como les digo, funciona muy, muy bien. Se me olvidó mencionar también que el botón de encendido viene con un lector de huella dactilar, y obviamente, si tenemos Windows 10, podemos hacerlo para, por ejemplo, iniciar sesión directamente con nuestro dedo, sin tener que escribir una contraseña, y eso es realmente positivo. Y lo otro es el tema de los puertos, que son bastante pocos, pero se entiende por el tema del grosor del equipo, lo que eché de menos es un USB común y corriente, que lo podrían haber implementado, pero no, bueno, no tenemos USB, pero Huawei se lava un poquito las manos, por supuesto, con este adaptador, que la verdad es que se entiende, yo prefiero un equipo mucho más cuidado, mucho más preocupado en diseño, que tener un USB expuesto, pero se entiende un poco el enfoque, porque la idea de los Ultrabooks es reducir el grosor, y también tiene un enfoque un poco más cloud, un poco más trabajar todo en la nube, así que si quieres usar un mouse, que es lo más seguro, puedes usar un mouse Bluetooth, y conectarlo directamente con el Bluetooth 5.0 del equipo. Como por informático, probablemente no muchos se iban a hacer esto, de retirar lo que es la cubierta, para ver el interior del equipo, podemos apreciar en primera instancia, lo que es una batería bastante generosa, que la podemos ver acá, de 3660 mAh, y si se podría aprovechar un poquito más el espacio, pero son 11 horas de batería, lo cual la encuentro súper bien, y con 15 minutos, tenemos unas 2 horas de uso promedio, y para disipar el calor, tenemos un pipe, que es este disipador de acá, y los ventiladores, que como les comentaba, son igual ruidosos, pero es un computador silencioso, porque se activa solamente, cuando tiene una carga bastante grande, y como pueden ver, la RAM no se ve por ningún lado, porque viene soldada, y esto es prácticamente común, en todos los Ultrabooks, así que tenemos esos 8 GB de RAM, digamos por defecto, y que no son modificables. No tengo más maravillas, que comentarles, de este Matebook 2020, es un equipo excelente para trabajar, de verdad, muy bien construido, muy bien pensado también, así que espero que te haya gustado, este review de la serie Matebook 2020, dale like, comenta, y suscríbete para más contenido, y nos vemos por supuesto, en otro video.